Calimán Tengo una morena que me tiene enferma Yo tengo una morena que me tiene enferma Pensando en complacerla Ya casi no duermo pensando en complacerla Ya casi no duermo y la invito a la playa Y a la piscina, o la invito a la playa Con la historia en la piscina, pero se queda en casa Con la vecina, que ella se queda en casa Con la vecina, ya no sé qué hacer Si le doy de todo, ella no tiene qué hacer Si le doy de todo, se queda en casa Haciendo tipto, que ella se queda en casa Haciendo tipto Tipto, 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 tipto Haciendo tipto Tipto, 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 tipto Bailando tipto Tipto, 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 tipto Bachata, tipto Esa mujer mía es buena Son los tigres que me la sonzaca Dili, dile a Calimán Que es innovanda Y el gringo Sin eslogan Ya no sé qué hacer Ya le di de todo y sabiendo que la amo Y me muero por tu amor Por darla feliz o pelearía con pingpong Y por complacerla yo me bajo con Sansón Ya no sé qué hacer Porque la quiero Si le doy de todo Porque la amo Ya no sé qué hacer Porque la quiero Si le doy de todo Porque la amo Se queda en casa Haciendo tipto Que ella se queda en casa Haciendo tipto Tipto, 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 tipto Haciendo tipto Tipto, 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 tipto Bailando tipto Tipto, 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 tipto Pachata, tipto Ya no sé qué hacer Porque la quiero Si le doy de todo Porque la amo Si le doy de todo